En una Lambo ya lo miraron montado Flory Bench y Fendi el cuello pesado Los dos pies al suelo tiene bien plantado Siempre humilde, nunca le ha agrandado Proyales caminando de su lado En la cartera hago un chivillete a su lado Que tres babies cuando se va palando No se metan que anda arrebatado Para los viajes hay línea privada Ven un 10 volando, hay en Guadalajara Ey, pin la muñeca la trae congelada Lo miran saleando cuando un va a Vallarta Cuando se llega el fin de semana Me sabía, ey, pin se jala la plebada Llega en una Porsche y baja la ventana Ven por Teplacoso con suela italiana Y le destapen otra de champaña Porque el morro quiere darle hasta mañana Si le vale verga y no le importa nada Vida solo hay una y hay que disfrutarla Para cuidar se va en una troca blindada Carro es por sonbando, va como si nada Lo maldito se le nota en la mirada Cualquier cosa tira una llamada Para los viajes hay línea privada Ven un 10 volando, hay en Guadalajara Ey, pin la muñeca la trae congelada Lo miran saleando con rumbo a Vallarta Cuando se llega el fin de semana Me sabía, ey, pin se jala la plebada Llega en una Porsche y baja la ventana Ven por Teplacoso con suela italiana Y le destapen otra de champaña Porque el morro quiere darle hasta mañana Si le vale verga y no le importa nada Vida solo hay una y hay que disfrutarla Y ando en la Mercedes navegando 24-7 brillando Las morras se quedan mirando por el flow Diable, mi vida yo la estoy viviendo En un racer yo voy a fuego No quieran tratar de pendejo al más cabrón 24-7 brillando No quieran tratar de pendejo al más cabrón No quieran tratar de pendejo al más cabrón Gracias por ver el video.